¿Alguna vez te has encontrado a mitad del mes preguntándote dónde se fue tu sueldo? No estás solo. Todos hemos tenido esos momentos en los que gastamos un poco más de la cuenta, a veces en cosas que luego nos hacen sentir un poco de arrepentimiento. Aceptémoslo. Gastar dinero es fácil, pero hacerlo de manera inteligente es un juego completamente diferente. ¿Por qué a menudo terminamos gastando demasiado en cosas que realmente no necesitamos y qué podemos hacer para detener esta hemorragia financiera? Vamos a explorar 15 maneras tontas de gastar tu dinero para que puedas aprender a gastar de manera más inteligente. Número 1. Comprar tus vuelos demasiado tarde. ¿Conoces la rutina? ¿Surge algo a último momento o tal vez has estado dudando en comprometerte con tus planes de vialla? Esperar para reservar tu vuelo a menudo significa pagar significativamente más, ya que las aerolíneas suelen aumentar los precios a medida que se acerca la fecha de salida para capitalizar la demanda urgente. Esto no solo se trata de unos pocos dólares extra. Para viajes internacionales o incluso nacionales, esto podría significar gastar cientos o incluso miles de dólares adicionales por viaje. Este tipo de gasto puede interrumpir tu presupuesto para otras prioridades o metas de ahorro. Número 2. Suscripciones que no usas. Luego están esas suscripciones que realmente no usas. ¿Ya sabes cómo es? Te inscribes en un gimnasio o en un par de servicios de streaming pensando que les sacarás el máximo provecho. Pero si no te conectas o no asistes regularmente, tu dinero simplemente se está esfumando. Por ejemplo, una membresía de gimnasio puede costar desde 20 hasta más de 100 dólares al mes. En un año, eso es una cantidad considerable de dinero. No se trata de tratar de ir más al gimnasio para justificar el gasto, sino de ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente usas y lo que no. Tal vez sea el momento de cortar lo que no encaja en tu rutina diaria y quedarte solo con lo que realmente disfrutas o de lo que te beneficias. De esta manera, mantienes tu presupuesto ajustado y tu gasto inteligente. Número 3. Tarifas ocultas. Esas pequeñas y sigilosas tarifas que no notas de inmediato pueden parecer insignificantes, pero se acumulan. Puedes encontrarlas agregadas a tus estados de cuenta bancarios, tus facturas de servicios públicos o incluso cuando compras algo en línea. Lo complicado de estas tarifas es cómo pueden ir erosionando silenciosamente tu saldo bancario. Antes de que te des cuenta, habrás pagado unos pocos cientos de dólares a lo largo del año. Ese es dinero que podrías haber guardado en ahorros o usado para reducir alguna deuda. Siempre revisa la letra pequeña o pregunta directamente sobre cualquier cargo adicional. De esa manera, puedes mantener más de tu dinero duramente ganado donde pertenece, contigo. Número 4. Ese café realmente caro. Tomar un café gourmet diario es un pequeño lujo tan regular que parece insignificante. Un café de 5 dólares para comenzar tu día puede parecer inofensivo, pero aquí está el truco. Cuando sumas eso, llega a aproximadamente 1,800 dólares al año. Eso no es un número pequeño. Esta rutina no solo afecta tu billetera cada día, también puede desviarte de tus metas financieras más grandes. Tal vez estás tratando de construir un fondo de emergencia o ahorrar para el enganche de una casa. Piensa en ello. Redirigir el costo de tu hábito de café podría realmente impulsar esos ahorros. Número 5. Ropa cara para niños. Comprar ropa cara para niños puede parecer una buena idea porque quieres lo mejor para tus hijos y es divertido verlos vestidos con atuendos elegantes y bonitos. Pero los niños crecen muy rápido y a menudo desgastan su ropa o pasan a la siguiente tal antes de que puedan usarla mucho. Los padres pueden terminar gastando mucho en esta ropa. A veces, cientos de dólares cada temporada para mantenerse al día con los brotes de crecimiento y los cambios de clima. Este gasto puede llevar a una atención financiera, especialmente para las familias que manejan otros gastos. También podría enseñar a los niños hábitos insostenibles en cuanto a consumo y valor. Dado lo rápidamente que superan la ropa, este gasto puede ser excesivo. Si gastas 50 dólares en un solo atuendo, en lugar de una alternativa más razonablemente valorada, podrías terminar gastando cientos más cada año, lo que se acumula, especialmente si tienes más de un hijo. Número 6. Regalos caros. Ser generoso se siente genial, pero gastar regularmente en regalos caros puede empezar a pesar en tus finanzas. Imagina que gastas cientos de dólares en cada regalo y haces esto varias veces al año. Cumpleaños, días festivos y así sucesivamente. Esto suma una parte importante de tu presupuesto antes de que siquiera te des cuenta. Además, gastar tanto podría incluso hacer que las personas que reciben los regalos se sientan incómodas, ya que podrían sentirse presionadas a corresponder de la misma manera, lo cual no siempre es posible. Mantener los regalos pensados pero dentro de un presupuesto razonable es una manera inteligente de mostrar que te importa sin romper el banco ni establecer expectativas demasiado altas. Número 7. Comestibles que no usas y se echan a perder en la nevera. ¿Sabías que la familia promedio tira aproximadamente el 25% de la comida que compra? Ese 25% puede significar más de 1,500 dólares tirados a la basura cada año. Tirar comida es duro para tu billetera y para el medio ambiente. Comprar demasiados comestibles que terminan echándose a perder es un error común que generalmente ocurre cuando compras sin un plan o compras más de lo que necesitas pensando que es mejor abastecerse. Cuando esos extras, como frutas, verduras y artículos perecederos, se echan a perder antes de que los uses. No solo es comida desperdiciada, también es tu dinero. No es raro que las familias gasten unos cientos de dólares extra cada año en comida que nunca se come. Este desperdicio puede acumularse financieramente y también tiene implicaciones ambientales, considerando los recursos utilizados en producir y transportar esa comida que termina en la basura. Además, también está lo que pagaste por la energía para almacenarla en tu nevera y el tiempo que pasaste cocinándola. Reducir el desperdicio de alimentos te ahorra una buena cantidad de dinero y ayuda al planeta al mismo tiempo. Así que, compra solo lo que necesitas para las comidas planificadas y resiste las compras impulsivas, especialmente para artículos perecederos. Además, aprender más sobre cómo almacenar adecuadamente diferentes tipos de alimentos puede extender su vida útil y reducir el desperdicio. Número 8. Comida chatarra. Comer mucha comida chatarra como snacks, comida rápida o bebidas azucaradas realmente suma de muchas maneras. Cada pequeña compra puede parecer solo unos pocos dólares aquí y allá, pero juntándolas todas, podrías estar gastando una suma considerable cada año en snacks. Y no se trata solo del dinero ahora, también es pensar en el panorama más grande. Comer mal puede terminar costándote aún más a largo plazo en facturas médicas si empieza a afectar tu salud. Es algo para pensar la próxima vez que te sientas tentado a agarrar ese bocado rápido. Número 9. Autos caros. Muchas personas que optan por un auto caro terminan profundamente endeudadas. Un auto de lujo puede costar desde 50.000 hasta bien más de 100.000 dólares. Y financiar eso, a menudo con una alta tasa de interés, significa pagos mensuales significativos que pueden durar años. Y si tus circunstancias financieras cambian en el interin, esa deuda no desaparece, colocándote en una situación difícil. Este tipo de gasto puede llevar a un ciclo de deuda difícil de escapar. Cada dólar que va a ese auto es un dólar no ahorrado para emergencias, jubilación u otras metas cruciales. Las personas a menudo gastan decenas de miles de dólares más de lo que gastarían en una opción más económica, porque un auto se deprecia en el momento en que lo conduces fuera del lote, no importa lo que sea. Al final, aunque el lujo pueda sentirse bien en el momento, la presión financiera que trae puede ser una carga que dura mucho más tiempo. Número 10. Comer fuera excesivamente. Gastamos tanto dinero comiendo fuera porque es conveniente y nos da un pequeño lujo agradable, ¿verdad? También es un entorno social que puede ser difícil de replicar en tu propio comedor. Se trata de disfrutar el momento y la compañía, por lo que es tan atractivo para muchos. Pero al igual que con la ropa, encontrar un equilibrio que no presione tus finanzas es realmente importante. Comer fuera a menudo puede convertirse rápidamente en un hábito muy costoso. Mientras que es agradable evitar la cocina y probar diferentes cocinas que no tuviste que hacer. Los gastos se acumulan realmente rápido. Así que si estás comiendo fuera varias veces a la semana, fácilmente podrías gastar 30 dólares o más por comida. Durante un mes, eso podría significar más de 360 dólares si comes fuera cuatro veces a la semana. Y eso es solo para una persona en un lugar de precio decente. Este tipo de gasto puede afectar seriamente tu presupuesto, desviando potencialmente fondos de tus ahorros o de tu plan de pago de deudas. No es raro que las personas gasten miles de dólares al año solo en comer fuera, dinero que podría haber mejorado tu estabilidad financiera o haber ido hacia futuras inversiones. Número 11. Compras impulsivas. Hacer compras no planificadas influenciadas por promociones o deseos momentáneos significa comprar cosas espontáneamente, a menudo porque ves una oferta o simplemente deseas algo de repente. Es fácil de hacer, especialmente cuando los anuncios y las ventas están en todas partes tentándote. Estas compras no planificadas, ya sean artículos pequeños o bienes de gran valor, pueden realmente acumularse y poner tensión en tu presupuesto. Las personas a menudo gastan una cantidad significativa en estas compras impulsivas y no es inusual acumular cientos o incluso miles de dólares durante un año en cosas que no estaban en el presupuesto. Esto puede llevar a problemas financieros mayores como el aumento de la deuda, en tarjetas de crédito y la disminución de los ahorros. Además, a menudo conduce a un hogar lleno de cosas que realmente no necesitas o incluso deseas después de que esa emoción inicial desaparece. El entusiasmo de las compras impulsivas a menudo proviene de la felicidad instantánea que parece proporcionar, actuando como una forma rápida de elevar tu ánimo o aliviar el estrés. Pero la breve ráfaga de alegría no equilibra la tensión financiera a largo plazo que crea. Número 12. Membresías de gimnasio costosas. Inscribirse en gimnasios de alta gama que rara vez visitas puede parecer un gran paso hacia un estilo de vida más saludable, pero si no vas regularmente, es mucho dinero tirado a la basura. Estos gimnasios pueden ser bastante caros con membresías que van desde 100 hasta más de 200 dólares al mes. En un año, eso es fácilmente 1,200 a 2,400 dólares gastados. Y eso es una cantidad significativa de dinero si no estás aprovechando al máximo esa instalación. Este tipo de gasto puede llevar a una tensión financiera, especialmente si también estás manejando otros compromisos o deudas. Y añade a tu culpabilidad cada mes cuando ese pago sale de tu cuenta, recordándote que no estás usando ese gimnasio. Las personas a menudo se inscriben en estas membresías costosas con la impresión de que el costo los motivará a hacer más ejercicio, pero la vida se vuelve ocupada y las buenas intenciones no siempre se convierten en buenas acciones. Para frenar esto, considera lo que realmente necesitas en un gimnasio. Si solo necesitas lo básico, un gimnasio más asequible estaría bien. Alternativamente, podrías invertir en algún equipo para el hogar o buscar formas más baratas o incluso gratuitas de mantenerte en forma, como correr, andar en bicicleta o ver videos de entrenamiento en línea. Número 13. Ropa impulsada por las tendencias. Gastar en ropa de moda que probablemente pasará de moda rápidamente puede ser un desperdicio, porque las tendencias de moda cambian tan rápido. Lo que está de moda hoy estará fuera de moda en solo unos pocos meses y regresará en un par de años. Los costos varían mucho dependiendo de dónde compres, pero es muy fácil gastar cientos o miles de dólares al año o más en ropa que solo usas por un corto tiempo. Este tipo de gasto puede llevar a un desperdicio financiero y a un armario lleno de ropa que ya no te sientes bien usando. También contribuye al desperdicio ambiental, ya que esta ropa a menudo termina descartada. Número 14. Suministros costosos para pasatiempos. Invertir fuertemente en pasatiempos sin comprometerte completamente con ellos puede ser tentador cuando estás emocionado por comenzar algo nuevo. Es común ir con todo, comprando el mejor equipo o materiales de inmediato. Este entusiasmo puede llevar a gastar mucho dinero en pasatiempos que puede que no sigas a largo plazo. Las personas a menudo gastan cientos o incluso miles de dólares en equipos para actividades como fotografía, golf o pintura antes de comprometerse completamente o ser hábiles. Este tipo de gasto puede llevar a una tensión financiera, especialmente si pierdes interés y todos esos suministros costosos simplemente acumulan polvo. También puede crear desorden y desperdicio, ya que los artículos no usados ocupan espacio en tu hogar. Número 15. Gadgets innecesarios para el hogar. Comprar esos gadgets para el hogar que prometen hacer tu vida más fácil y eficiente ciertamente es tentador, pero a menudo terminan acumulando polvo o se rompen pronto. Después de que comienza su uso y su reparación o reemplazo, tiene que comenzar. Tienen poco o ningún uso práctico, simplemente se comercializan como la próxima gran cosa. Esos exprimidores de alta tecnología, bandejas inteligentes para huevos que te avisan cuántos huevos te quedan o tenedores habilitados para Bluetooth diseñados para ayudarte a comer más despacio. A menudo captan tu atención con estas promesas de hacer tu vida más fácil o más interesante. Puedes gastar desde unos pocos dólares hasta unos cientos en estos gadgets, dependiendo de cuán complejos sean. El problema es que estos dispositivos pueden llevar a un desperdicio significativo de dinero, especialmente si terminan no siendo usados en el fondo de un armario. La acumulación de tales gadgets no solo desordena tu espacio, sino que también puede elevar a remordimientos de comprador cuando te das cuenta de que no añaden tanto valor a tu vida diaria en absoluto. Está claro que nuestros hábitos financieros son más que solo números, son un reflejo de nuestros estilos de vida, aspiraciones y a veces lapsos momentáneos en juicio. Pero cada compra, grande o pequeña, hace una mella que podemos permitir que crezca o podemos controlar mejor. Se necesita un poco de planificación y preparación, algo de previsión y mucho control de impulsos. No querrás ser la persona que marque todas las casillas de las 15 maneras tontas de gastar tu dinero, ¿verdad? Así que volvamos al trabajo.